ok cara a cara con 11 personas va a estar muy estresante sobre todo eso va a estar muy estresante así que habrá ahora hay que hacer todo lo necesario para quedar primero voy a quedarme atrás a esperar que cada uno se cae adiós y nos quedamos en el primer puesto y quedamos en el séptimo puesto no saben que esto esto varía demasiado no creo que pueda botarme pero por pensar así puedo caerme va a estar complicado pasar con este coche hasta el otro lado es muy inestable es muy inestable vamos y retrocede un poco vamos 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 listo no pasa nada no pasa nada hay que tener cuidado con el con el auto que está detrás o con el que está al frente con los dos gracias o simplemente si golpeas la punta si golpeas esto prácticamente no puedo hacer nada vamos ahora hay que tener mucho cuidado para pasar al otro lado tenemos estos camiones que son muy lentos muy lentos señal por favor déjeme pasar ya si me caigo ya es por prender me caigo muy bien agustín no ¿por qué agustín? y me ha caído un auto en la cabeza Y voló Tercer puesto Vamos bien, vamos bien, vamos bien Solo que no haya ningún problema No, ¿por qué? ¿Por qué? No Por fin No, el tercer ya llegó Pues nada, quedó cuarto La tiro de carrera no estaba tan difícil como esta Pero ahí quedó